Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, Titeran estamos aquí, un nuevo vídeo de Solo Levengarais. El día de hoy os traigo un vídeo muy importante porque han metido nuevos códigos, han dado nuevos códigos y ya sabéis que, bueno, pues os voy avisando siempre, hubo un directo de la versión oficial del juego, o sea, la versión global directamente, pues hubo un directo y en ese directo dieron códigos. Entre otras cosas también probaron los nuevos personajes, o sea, el nuevo personaje que sería Gina y también probaron las nuevas tagas del Rey Demonio. El directo me pilló muy mal ahora, eran las 2 de la madrugada en España y claro, pensad que el reset es a las 8 de la madrugada que hice directo en Twitch, tenéis el link en la descripción si queréis ver el directo, pues ahí lo tenéis con todo. Que igualmente hoy tendréis vídeo de absolutamente todo. Tenía bastantes ganas ya de que sacasen cosillas porque, bueno, pues gracias a eso os voy a traer un montón de vídeos hoy. Vale, vais a tener un montón de vídeos hoy y os aviso de que vais a tener, bueno, la renovación de un montón de builds y un montón de cosas porque ya os aviso de que, bueno, pues entre los núcleos y todas las cosas que han metido y tal, es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, los códigos ya sabéis que se canjean aquí en ajustes, cuenta, canjear código, aquí se canjean. Los códigos serían los siguientes. Los otros tres códigos que pusieron al final, aviso navegantes. En este canal aviso de todo, hago vídeo de todo, se mueve una mosca en el juego hago vídeo, ¿vale? Entonces, hay gente que no se ha dado cuenta de esos códigos porque no ve los vídeos. Esos códigos los avisé hace días, ya no funcionan porque los perdisteis por no ver los vídeos. Os aconsejo que pongáis la campana y estéis atento a los vídeos, ¿vale? Porque hay gente que me dice, Titán, es que hay tres códigos que no funcionan, que son los tres códigos que di el 5 de octubre. O sea, hace cinco días, casi una semana que los di, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, el primer código que tenemos es este de aquí, DAGERSHARP, que sería D-A-G-G-E-R-S-R-S-H-A-R-P, que básicamente, bueno, pues son las DAGAS, en resumidas cuentas, ahí lo tenéis, ¿vale? Y después, el último código, el segundo y último, sería este, GINAARISE, que es G-I-N-A-R-I-S-E, que sería del nuevo cazador, ¿vale? Las nuevas armas y el nuevo cazador. Son los nuevos códigos que han dado. Los tres anteriores fueron del directo este que hicieron, del torneo de Corea, ¿vale? No tiene que ver con eso. Y pues, obviamente, tenemos aquí también, en el fórum de Netmarvel, si vosotros queréis canjear los códigos porque no os deja ahí, pues tenéis aquí en el forum.netmarvel.com, en entercouponcode, aquí podéis canjear los códigos también, en caso que no os funcione en el juego. Por cierto, os quiero avisar de que justamente acaban de meter esta nueva misión para daros códigos nuevos, ¿vale? Así que ya sabéis, tenéis el link en la descripción para apoyarme, para que os mande códigos y demás, que voy mandando los códigos a todos los nuevos y, bueno, pues voy avisando cuando tengo nuevos códigos. Voy mandando códigos a todo el que no ha recibido los códigos y cuando hay códigos nuevos también los mando, ¿vale? Así que si me apoyáis, pues yo voy avisando, ¿ok? Entonces, bueno, tengo esta misión que pone nuevo cazador, creación de vídeos relacionado. Y si está preproducido antes del 10 del 10, aquí lo pone, ¿vale? Que es sobre el nuevo cazador sobre Gina, que ya lo podría subir porque realmente ya hice un vídeo, ¿sabes? Ya hice un vídeo sobre Gina, que lo subí justamente, pues hace unas horas lo subí. Entonces, ese vídeo ya lo tenéis, así que lo podría ya meter aquí y ya está. Y, pues nada, menuda locura actualización, chavales. O sea, ha sido increíble, me he quedado loco, sinceramente. Incluso se me ha pasado que ayer os iba a subir un vídeo a las, pues yo que sé, a las 12 o una cosa así, os iba a subir un vídeo dos horas antes del directo que hicieron, que no me acordé, porque ayer hice directo en Twitch por la noche, también lo hice ahora por la mañana y tal. No me acordé de subir el vídeo de que metí en el pressing el permanente, que hablaremos de ello y os hablaré un poco de qué son, cuáles son los personajes que os recomiendo desbloquear en el permanente y demás. Y, bueno, pues no me acordé. Es un vídeo que perdí de subir, la verdad, lo tengo ahí grabado y tal y no me acordé. Por cierto, aquí tenéis el tema de los buffos que ha metido a Jo Sogyun, que le metieron a la del rifle fuego, al Choi, que esto ya los comentamos, y a la espada larga al rey demonio, que ya por fin han metido estos buffos, ¿ok? Esto está por aquí, tenemos aquí también el patch completado, ahí está. Y, bueno, pues han arreglado unos cuantos bugs y demás. Y me han dicho la gente, que me gustaría que me dejase los comentarios, también importante, que esta actualización el juego va perfectamente en móvil, que lo han arreglado. Han arreglado eso, la anterior actualización sí que fue como bastante mal en el móvil y tal, no sé. Dejadme en los comentarios, porque nadie se ha quejado, la anterior sí que se quejó bastante gente y tal. Y parece que van poco a poco arreglando las cosas, los errores y mejorando el rendimiento y demás del juego. Y eso me gusta mucho, sinceramente, que vaya mejorando todo. La verdad, me mola mucho. Y, bueno, pues tenemos aquí la actualización, que esto ya lo comentamos. Tenemos aquí, bueno, los official news directamente, que tenemos el perfil de Gina, ahí está. Y el Hunter's Origin, que es la historia original que hacen del personaje. Independientemente de que sea un personaje nuevo, o que sea del manga, como es este caso, que sale en el manga. Pues vamos a leerla. ¿Qué portal tan sencilla? Aún no hemos tenido ni un contratiempo. Para acabar de conocernos, la química del equipo no está nada mal. Con esta unidad de combate... ¿Es esta de aquí? Ahí está Gina. Gracias, señorita Gina. Joder, la madre que me parió. La hostia. ¡Qué idiotas! ¿Cómo voy a fiarme de que me protejan? Nos quedamos bien, pero no conocernos de nada, ¿verdad? Vale, avancemos. Cuando ni saben cuidar de sí mismos. Si sigamos así, deberíamos poder limpiar. Yo me quedo aquí. Peiza apoya la Osociación de Cazadores. Si no, me marcho. ¡Hostias! ¡Da miedo, eh! ¡Da miedo la MILF! ¡Son muertos! ¡Venga, señorita Gina! ¿Por qué es así de dramática? No me fío de vosotros. Pero si acabamos de conocernos, tú eres el mayor problema que tenemos. Ahí está. ¿Por qué estabas en la vanguardia si tienes que curarnos? Podéis esperar a los refuerzos. ¡Hostia! Es literalmente cuando entras en el LOL y te toca un equipo de trolls. O avanzar sin mí. Es tan testaruda como dicen. ¿Qué espero obtener obligando a la gente a obedecerla de ese modo? Seguro que se crea mejor que nosotros si que lo digas. Hombre, es mejor que vosotros. Uf, es mejor que vosotros. Consuelo, trabajarán mejor que estos payasos. ¡Eh, chico! Los refuerzos han llegado. Me llamo asociación de cazadores. ¡Oh! ¡Ah, no! Me llamo Son Kihong. ¡Son Kihongo! ¿Vale? Ok. Asesinos, rodead y atacad por sorpresa siempre que podáis. Sanador, quédate atrás y usa magia de apoyo. De acuerdo. Vaga, mantén la telequinesis activa. ¿Entendido? Increíble. Ha entendido la composición del grupo y ha comenzado a dar órdenes como si nada. Lo habéis hecho muy bien. El solito le ha dado la vuelta a Estonia de combate. Mira un caballero de estos, de los que reiven. Lo va a hacer de nuevo. ¡Ah! Toma. ¡Pum! Por eso te dije que no te pusieras en la vanguardia. ¡Tum, hola! ¿Y esto? ¿What the fuck? ¿El jefe está aquí? ¡Maldita sea! ¡No puedo lanzar mi hechizo aún! ¡Hostias, maldita sea! Aprovecha esta oportunidad. ¡Tu magia! Y ahí ya va a lanzar el ataque tocho, ¿verdad? Sí, lo ha lanzado como esto. Me hace gracia porque hay gente quejándose y dice ¡No tiene nada que ver con fuego el personaje! ¡Vaya mierda! ¡Tal no sé qué! Literalmente ves como lanza fuego. Dices telequinesis, sí, pero es como si fuese fuego. O sea, si tú leíste el manga, es como si fuese fuego. No es luz. En ningún momento sale amarillo, sale rojo. Debería darle las gracias. Disculpa. ¿Eres Gina, no? Esa telequinesis ha sido increíble. Me encantaría poder trabajar contigo de nuevo. Lo mismo digo. Gracias por salvarte. Te debo una. La tienes en el bote, mayor. No es nada. Cualquiera habría actuado igual. No me des nada. Me voy ya. Quizá podemos colaborar en el futuro. Sí, tal vez. Nos vemos. Oye, ¿de qué gremio es? Es el... Son Quijón. Es el del gremio de los cazadores. ¿No lo sabías? Ya veo. Entonces está decidido. Ahí es donde quiero estar. Hola. En el gremio de los cazadores. Bastante guay la historia. Así que nada, en fin. Muchas gracias por el apoyo, cracks. Disfruta los códigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.